por lo general vivir en los árboles fomenta un desplazamiento diferente y puede ser una protección muy útil, aunque también es el lugar donde se desplaza un depredador que es muy eficiente, esos son los cuatis de cola anillada, por lo que aprendamos de estos, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás del reino animal, por lo que suscríbete para que aprendas más de fauna, comencemos con el vídeo. los cuatis son muy similares a los mapaches, ya que ambos pertenecen a la misma familia, los prosionidos, además de tener una cola larga con patrones de color, su cara tiene una especie de antifaz, la mayoría vive en los árboles y en ocasiones se meten en las zonas residenciales para hurgar en la basura, lo que puede provocar que la gente se espante, pero una de sus diferencias aparte de su morfología es su distribución. los cuatis de cola anillada viven en sudamérica, desde el norte de argentina pasan por uruguay hasta colombia y venezuela, principalmente se ven limitados por la cordillera de los andes y por lo general están en la porción media, principalmente se instalan en bosques tropicales, de ahí pueden ir a porciones con árboles caducifolios, porciones riberiñas y matorrales, evitan las porciones agrícolas, sobre todo las que se dedican a los forrajes, ya que no tienen árboles para desplazarse y por lo mismo aún son más raros en las ciudades, están desde el nivel del mar hasta 2.500 metros sobre este. son carnívoros con una vida arbórea, con una cola larga y pantígrados, es decir al caminar apoyan la palma de la mano, de esta especie se le reconocen 13 subespecies por su distribución. son mamíferos pequeños y llegan a tener un volumen similar a los gatos domésticos, de la cabeza a la base de la cola tienen una longitud de 41 a 77 centímetros, a esto hay que agregarle una cola que llega a medir unos 32 a 69, lo que comprende la mitad de su largo, su altura a la cruz es de 32 centímetros y llegan a pesar unos 3 a 6 kilogramos, no son los prosionidos más grandes y su volumen está en un promedio visto desde una generalidad, por lo general su color tiende a ser dorado, su dorso es algo más marrón obscuro, gris o de color rojizo, sus flancos tienen una tonalidad más brillante mientras que su vientre es de color blanco, sus caras tienen marcas, sobre todo alrededor de sus ojos de blanco con negro y sus colas tienen anillos, de ahí su nombre, que crean un patrón de blanco y negro que se va intercalando hasta la punta. sus cabezas son una de sus porciones que más destacan, aparte de sus colores, sus hocicos son sumamente alargados y puntiagudos, sobresale una nariz que apunta ligeramente hacia arriba y es estrecha, de hecho su punta es sumamente móvil y la pueden dirigir en un ángulo muy amplio con respecto a su base. sus piezas dentales que están albergadas en el interior de su boca, son propias de un carnívoro, son propias de un carnívoro, con colmillos premolares y molares con crestas, sumando un total de 40 dientes, sus ojos son algo grandes y obscuros, arriba de estos en su nuca tienen 2 orejas pequeñas y circulares que son muy peludas, tienen un cuello grueso y su cuerpo es alargado y algo delgado, pero son sumamente musculosos, para terminar con su cola que como les dije es muy larga, esta les ayuda a mantener el equilibrio adecuadamente y la pueden alzar como si fueran banderas, no son prénciles. sus patas son cortas y cada extremidad cuenta con 5 dígitos, en las delanteras tienen un pulgar, es decir un dedo ponible, lo que les permite manipular objetos con sus manos y sujetarlos, mientras que las traseras todos sus dedos tienen la misma condición, además cada uno cuenta con garras, que son cortas y muy filosas, pero no son retráctiles. su dimorfismo sexual es sumamente complicado, ya que son muy similares ambos sexos, solo se destaca con el mayor tamaño de los machos y sus gónadas visibles. sus grupos son muy curiosos, para empezar se dividen en grupos por medio de su sexo, los machos forman algo que se nombra filopatria, es decir los machos se agrupan en pequeños conjuntos y por lo general están emparentados donde tienen una jerarquía, pero no son tan numerosos como las hembras, estas se conjuntan con especímenes que no están emparentados y tienden a trabajar más como una igualdad, donde forman entre estas y sus crías un conjunto de 30 congéneres. son animales diurnos, por lo general se desplazan caminando en el suelo, escalando y moviéndose en las ramas, aquí ellos escalarán y brincarán, son muy eficientes y ágiles en ambos terrenos, donde invierten su mayor tiempo en buscar alimento, mientras que en las noches descansan, donde se postran en las bifurcaciones de las ramas para dormir, en las zonas urbanas han modificado su comportamiento y son más nocturnos, donde se movilizan y entran en los basureros para encontrar que comer. se desconoce su territorio, esto es por lo amplio y poco estudio que se le ha dado la especie, pero se ha visto que tienden a ser muy territoriales con otros grupos y animales, de hecho se ha visto que cuando una persona entra en su rango, estos bajaran en grupo y todos tendrán la intención de atacar, siendo muy ágiles y llegan a morder fuertemente, por lo que uno solo puede hacer mucho daño y arrancar un dedo o una porción de carne, una familia furiosa es sumamente peligrosa. su principal sentido es el olfato, llegan a tener una gran sensibilidad para detectar químicos en el ambiente a una distancia prudente, además solo requieren de ir apuntando su nariz sin mover su cabeza para saber la dirección. otro sentido importante es la visión, llegan a detectar formas y algunos colores, esto les ayuda a saber el estadio de algunas frutas, o si es peligroso el animal que están acechando y otro que es importante son el oído y el tacto, esto principalmente lo utilizan para comunicarse y formar vínculos con sonidos y restregándose, así calándose y tocándose entre sí. son animales con una dieta omnívora, por lo que son sumamente oportunistas, ya que un día pueden saciarse con frutas y al otro capturar una presa y comérselas, en función de esto es su desplazamiento y movilidad, buscando frutos, brotes, hongos, invertebrados, huevos, aves, pequeños mamíferos donde los capturan con sus fauces y se los llevan para comerlos, es raro que coman en grupo, pero se da cuando hay abundancia de recursos, como un arbusto con frutas o un cadáver, por lo que también son carroñeros y en ocasiones se agreden entre sí, aun cuando sean del mismo conjunto, si hay granjas, sobre todo avícolas, podrán entrar y comerse a los pollos y a las gallinas. su época de reproducción ocurre de enero a marzo, se ha visto que esto pasa cuando hay una mayor producción y disponibilidad de frutas, por lo que su celo ocurre cuando hay una mayor abundancia de comida, algún macho es atraído a un grupo de hembras y comenzará a cortejarlas, no solo a una, sino intentar cortejar a la mayoría, esto puede atraer a otros y es el momento donde las disputas entre los machos serán más graves, siendo poligínicos, después de la copula de la mayoría, estos se van a buscar otro grupo o continuarán con sus actividades, las hembras se pueden reproducir una vez al año, ya que son estacionales y se sincronizan todas las del grupo. presentan una gestación de 73 a 77 días, más o menos 2 meses y medio, estas se comenzarán a apartar del grupo y formarán un nido en los árboles para dar a luz, para estar más cómodas pueden llevar ramas y hojas para mayor confort, darán a luz una camada de 3 a 7 crías, tienden a ser muy prolíficos, son animales altriciales, es decir las crías están subdesarrolladas en algunos aspectos en el momento de nacer, nacen ciegas pero a los 10 días abren sus ojos, son sordas y al poco tiempo se abre su canal auditivo y tendrán una movilidad más adecuada, no muchos sobreviven a estas etapas y existe mucha competencia entre los neonatos, pero la madre los cuidará continuamente hasta que ya sean más independientes y se integrarán a su grupo, comenzarán a trepar y a seguir a la madre en los árboles antes del destete, que ocurre a los 4 meses, donde aprenderán mucho de su entorno y demás condiciones. al entrar a la madurez sexual que ocurre a los 2 o 3 años, estos se apartarán del conjunto materno para formar su grupo, independientemente del sexo, en estado silvestre tienen un promedio de vida de 7 a 8 años, estos tienen muchos problemas y por su tamaño son presa de muchos depredadores más grandes, desde jaguares, pumas, anacondas, cocodrilos, aves rapaces pueden capturar a las crías como los adultos, pero al desplazarse en los árboles, el follaje de estos les proporciona un refugio un poco mayor que si estuvieran en el suelo. en cautiverio, al reprimir la necesidad de movilizarse y el estrés constante de los depredadores, llegan a vivir unos 17 años, están en muchos zoológicos y sobre todo los que no pertenecen al continente americano, son un deleite de conocer a un animal tan exótico que solo vive en este continente. se encuentra bajo preocupación menor, están muy estables y tienden a ser muy prolíficos, pero en ciertos lugares o países, su población ha disminuido significativamente, motivo por el que están protegidos en los cites, ya que sus principales problemas son la cacería, ya sea por algún producto que se pueda obtener de ellas o porque se meten a las producciones avícolas y se comen sus animales. otro es la destrucción de su hábitat para transformarlo en campos agrícolas o de minería, donde se debe de buscar un equilibrio de progreso, además se tienden a traficar con ellos para comercializarlos ilegalmente para destinarlos como mascotas. para su protección y evitar que se comiencen a poner en peligro, es necesario educar a la gente de su existencia y crear reservas para ellos, sumado su estudio tanto en su lugar como en los zoológicos. su rol es muy importante, al ser animales generalistas en su alimentación e equilibran diferentes poblaciones de especies y al mismo tiempo diseminan semillas, para los agricultores ayuda a cavar a las plagas, aun cuando lleguen a comerse sus cultivos, para el ecoturismo y los zoológicos son muy bonitos y a la gente les gusta verlos, solo tengan cuidado porque los pueden morder. un pequeño animal con una nariz muy móvil y una cola tan larga que a muchos les gusta, son muy importantes y es una desgracia que no se les tome mucho en cuenta, eso es el coati de cola anillada, aquí podrás conocer a otro prosionido que es muy similar pero al mismo tiempo diferente, el cacomiscle, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde hablamos de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.